Hola, estamos a punto de probar el Drone Mavic Mini, aquí con mi primo Leonardo Solís. De la I-75. Exactamente. Te vamos a etiquetar después en el video. El primero es que manejo uno de estos, así que estamos aquí recién probando. Vamos a proceder. Vamos a tratar de nochar a cargarle al tiro. Exactamente. Entonces, despego automático, la aeronave despegará. Espérate, pero a ver, vamos a hacer un unboxing, así que hay un acercamiento aquí. Ah, ya, vale. Ok, mostramos la cámara aquí. Llegaron unos huecos aquí. Aquí tenemos... ¿Cómo se llama esto? Ahí viene. Vamos al unboxing. Así que ahora vamos a probar el despegue. Eso es. Podemos ver cómo funciona esto. Toma. Toma, mira cómo lo mira el bigote. ¿Qué hace el bigote? ¡El bigote! Vamos a grabar acá en esta cámara. Está ahí saliendo en la cámara, Leo. Esto viene en un día de campo acá. Ah, esto viene en un día de campo acá. Hola, Leo. Hola. Hola. Saluda a la cámara del Ultron. Vamos a hacer un ascenso. Vamos a subir a 30 metros. Oh, muy bien. ¿Cómo va? Sí. ¿Cómo va? Bien, Leo. Está la seta allá para arriba. Está bacán. Está bacán. Estos venden paja amparo. Estos venden paja amparo. Estos venden paja amparo. Estos venden paja amparo. A ver, vamos a ver aquí como se ve ni me vea. Dice que nos está tomando la memoria parece del teléfono. No sé qué significa ese símbolo. Vamos a sacar una foto. No sé qué oscuro. y 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 una apreciación al respecto estoy un poco nervioso porque no quiero echarme la wea pero funciona bien yo creo que responde bien falta calibrar parece un ajuste y estamos 10.4 eso es y y y y y y y